Hola. Hola. ¿Dónde estamos, cariño? Mira. En Anjuan. ¡Qué guapo es Anjuan! Estamos en lo más alto de la montaña. Mira, enfoca para abajo. Sí, sí. Ahora enfocaré. Desde aquí se pasa de un lado de la isla por la arena, arena natural, al otro lado de la isla. Estamos en un sitio bastante, bastante alto. Sí, sí. Aquí. Yo veo 500.000 escaleras. 500.000 escaleras. Hemos subido. Estoy reventada. Está reventada, cariño. No ha valido la pena, eh. Es que es súper guapo esto. Hoy ha hecho un poco de mal tiempo, pero bueno, en general muy bien. Venga, que nos grabamos y hacemos adiós. Adiós. Hasta luego.